Cómo olvidar esos momentos, tus miradas, tu sonrisa, te cautivaron un corazón ilusionado. Seguimos dejando recuerdos en los corazones, con nuestra princesita de Antabailas, Mariflores, y la agrupación musical, los amigos del escenario. De marquitos corazones, con cariño y sentimiento, para los pueblos del Perú, es la voz de una linda purimena, robacorazones. Un día domingo, cuando yo paseaba, y yo te he conocido, que ya has venido. Desde ese día, no puedo olvidarte, desde ese día, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Por olvidar, aquel día, que te conocí, solo pienso en ti, flaquito. Así es el amor, princesita. Es una ilusión, una emoción, que se convierte en pasión. Quiero proponerte, en tu paisanito, amarte por siempre, nunca olvidarte. Aneto mamacito, aneto papacito, podrán impedirnos, nuestra felicidad, nuestra felicidad. Ven a mis brazos, que ya van bien, bebamos nuestra felicidad, en las malas, en las buenas, siempre contentos hasta el final. Ven a mis brazos, que ya van bien, bebamos nuestra felicidad, en las malas, en las buenas, siempre contentos hasta el final. ¡Muy bien, bebamos nuestra felicidad! Y ahora sí, para que bailes, en el Yaures y Vilella. Así, así, con cariño. Y dale, princesita, dale. Eso, princesita, eso. ¡Princesita de Andaboylas! ¡Marí, marí, 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 flores! Mis amigos de Abancay, gente de Chalhuanca, Aymaraes, y todo Apurima bailando así, con ganas, con ganas, así. Bésame, ya, Juan Romero, Pacoli Romero, Yaures. ¡Así se goza! Y esa vueltecita, vueltecita... ¡Con tu princesita! Princesita, te anda, bailas Así nomás, así nomás, así nomás, así Oiga, pero qué bonita jarana Ya moja la cintura, la cadera Eso, eso, eso Goza, goza Así, así, suavecito Goza